A ver si lo he entendido bien porque nos están vacilando en toda la cara. La BBC ha presentado una serie que se llama The Ministry of Time, sobre un departamento del gobierno que reúne a personajes de distintas épocas para viajar en el tiempo. Y la BBC reconoce que no es original, que es una adaptación. Pero no de lo que estás pensando. La televisión pública británica se refiere a que va a hacer una adaptación de una novela que se llama igual, The Ministry of Time. Es la ópera prima de una joven escritora que se llama Callian Bradley y que ni siquiera está todavía a la venta, se publicará en mayo. Yo es que no sé ni por dónde empezar. Estimados colegas de la BBC y querida autora, les voy a recomendar lo mismo que le digo a mis alumnos cuando están creando un podcast y tienen que elegir un nombre. Que primero abran Google y confirmen que no está pillado. Y si escribes The Ministry of Time en Google, lo primero que te aparece es la referencia a las cuatro temporadas de la serie española El Ministerio del Tiempo. Hay medios, con todo el cariño, que están hablando del asombroso parecido entre ambas series. Pero qué asombroso, es una copia como una catedral. En un comunicado, Televisión Española ha dicho, resumiendo, que qué está pasando aquí y que emprenden acciones legales. Y el creador original de la serie junto a su hermano Pablo, Javier Olivares, ha tuiteado que aquí lo que está pasando es que le han metido un gol en propia puerta a la BBC. Y sí, soy ministérico. Aquí estoy en un pasillo de la serie con el autor de la serie. Así que no soy imparcial. Si ponemos todas las miradas en la autora del libro, la que habría metido el gol a la BBC, ella defiende que jamás había oído hablar de la serie española. Nunca oyó hablar de la serie El Ministerio del Tiempo, que se llamó The Ministry of Time en el catálogo de Netflix Reino Unido entre los años 2018 y 2020. Ya no es que sea el mismo argumento. La autora dice que tiene el mismo título, pero porque es una desafortunada coincidencia. Pero digo yo que la autora y la editorial deberían haber visto que ya hay un libro publicado de la serie española. El Ministerio del Tiempo se estrenó en 2015 y fue un pelotazo. Pronto le apareció una hermana legal en la vecina Portugal y también una copia mala, con juicio y resolución extrajudicial de por medio, que se llamó Timeless y que estrenó la NBC de Estados Unidos. Pero esto de la BBC, parafraseando a Alonso de Entre Ríos, es una afrenta alevosa. O ya que estamos hablando de la historia de España, os cito a Castelao, nos mean y dicen que llueve.